Y largaron, largaron, el monstruo se ha ido a la cabeza y se ha ido a la cabeza y se ha ido a la cabeza Ahí está, no hay nada que pasar Tercer lugar El Eno Torres en el cuarto lugar en el GEME Ahí está, se refiero El Eno Torres en el cuarto lugar en el cuarto lugar Ahí está, el Eno Torres en el cuarto lugar Ahí está, el Eno Torres en el cuarto lugar Ahí está, la pelea de muchachos, muchachos Cuidado en la entrada de esa curva ahí Ahí están los tres Chévez dando un excelente espectáculo Dando un excelente control de manejo Ahí están los tres Chévez por el primer lugar Ahí están los tres Chévez Miguel Villar, ahí está Fred Rademajer, ahí está Fred Rademajer, ahí está Fred Rademajer, ahí está la pelea con el segundo lugar entre Fred Rademajer y el Moncuch, ambos pilotos dietro dando una excelente. alca en Equ squeezedado, enrakente la violencia y el Moncuchrias, Rogo毛, en Juan Vista, lo amigo Juan López, Diego Hermanojer, ahí está Fred Rademajer, ahí está Fred Rademajer, ahí está Fred Rademajer, ahora Jesús, yo lo ЯG politiques del Munoricht, el Ejecutivo de MoncuchThomaly, en el segundo lugar de Colombia, entonces Special Alca Eco Gregorio, Se pone la curva dentro antes, quedó ahí y al parecer no tiene ninguno. Es peligro, se quedó, ha estado peligroso. Se quiso comer la curva antes. Así es de me canchar a las curvas, mis chiquitos. ¡Suscríbete al canal!